es miembro acreditado de la International Coaching Speaker Federation, que entreno en inglés toda la mañana. Así que hoy vamos a hablar de Yagat, que también es un sistema que ella trabaja. Janet, te saludo en Nahuatl, cualito Nali, bienvenida. Y cuéntame quién es Janet para abrir esta conversación. ¿Qué te lleva a desarrollarte en estos ámbitos? Y sobre todo, ¿dónde vas encontrando en el de aquí, de aquí me lo soy? Adelante, Janet, te escucho con atención. Muchas gracias, Zahid. Pues mira, qué bonita presentación, se oye ya un pro. Sí, oye, pues es que 10 años se dicen fácil, pero sí, sí, sí hay, claro. Sí, claro. La verdad es que yo llegué a todo esto después de un despido de un empleo, donde labore ocho años, estaba laboreando en una empresa manufacturera, y de pronto pues me quedo sin empleo, me quedo sin dinero, me quedo con el básico de la vida. Más múltiples enfermedades, entonces mido unos 50 centímetros, soy súper chiquita, pero tenía casi 85 kilos, entonces ya te imaginarás mi estado físico, cómo estaba. Y pues básicamente la obesidad fue lo que me lanzó a todo esto. O sea, el ya no estar a gusto con nosotros, el ya no estar a gusto conmigo, el ya no, el mirarme y preguntarme, ¿neta esto soy? O sea, ¿esto quiero ser? No hay algo más aquí. No hay algo mejor aquí adentro, o sea, pues, ¿no? Dentro de este caparazón y dentro de este... ¿Acaso, acaso esta es la única realidad? Entonces, siempre, mi mamá me dice que desde niña pues fui muy preguntona, o sea, todo preguntaba, todo cuestionaba, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, creo que esa ha sido una de las cualidades que más me ha ayudado, que cuestiono todo, todo. Aprendo algo, no sé, me voy a un curso y lo cuestiono, y lo cuestiono, pero no lo cuestiono al mentor o al guía, al maestro, sino lo cuestiono hacia acá, o sea, ¿me sirve, me está haciendo ruido, me funciona, no me funciona, en dónde me lo pongo, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado muchísimo a, primero, a sanar mis múltiples enfermedades, o sea, literal, he curado mis enfermedades. Y hoy puedo decir que gozo de una salud muy plena, en donde no he tenido necesidad de, como de medicamentos, cirugías, etc. Entonces, eso fue lo que me metió, me empujó, me arrastró de los pelos, así. Qué linda historia. Mira, el tema del metabolismo y la parte disfuncional se debe a varios factores. Muchas veces inciden factores que son la parte endémica, la parte que nos afecta directamente de nuestra comunidad, y que dependiendo de la respuesta de cada cuerpo biológicamente, puede ser una adaptación o puede ser una respuesta inteligente, pero es un hecho que el ambiente es el que nos va marcando, de alguna manera, y encima, además del ambiente, que es biológico, tenemos un legado transgeneracional, que es esto, que tenemos que ver qué vamos a tener que hacer con la librería, que nos es legada por parte de nuestros padres, nuestros abuelos y el linaje, porque es como cuando te entregan una computadora y la prendes, y pues empiezas a indagar con qué paquetería viene, y a veces ni siquiera te da tiempo de hacerlo conscientemente, sino que se están renovando en uno, pues una serie de situaciones que los abuelos realizaron, los tatarabuelos, y luego llega a ti, y cuando realmente las personas no tienen, en un momento dado, una respuesta consciente, ahí va el relajo, y todo se revuelve, todo se confunde, pero siempre, y esto es bien interesante que nos lo expliques, todos tenemos ese potencial, todos tenemos esa cualidad para detonar desde el interior un ya basta, y esto es lo que genera un par de aguas en las personas, te agradezco que nos compartas esa experiencia tuya, porque siempre damos aquí en los programas, con personas que están convirtiéndose en mentores, a partir de su propia mentoría de transformación, y eso los vuelve más legítimos, así que primero te agradezco, y bueno, ya que con estas pruebas que la misma vida te brinda, ¿qué fue lo que encontraste? ¿dónde te gustó más? y ¿dónde has dicho yo soy más de aquí? Cuéntanos. Mira, en un inicio supe lo de los registros akashicos, creo que ahí fue donde exploté, donde dije, Dios, ¿a dónde caí? ¿qué es esto? Yo, imagínate venir de la ingeniería industrial, en donde máquinas, sentimientos, protocolos, procesos, sí, y de pronto cae en todo esto de escucha tu voz interior, y todo está en ti, las respuestas, y deja de buscar afuera, y yo decía, ¿qué es esto? Esto es de locos. Sí, 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 sí. Pero al inicio mi camino empezó allí, en los registros akashicos, me enamoré de la técnica, la ejercí casi ocho años, nueve años, de hecho me acabo de despedir de la técnica, durante nueve años estuve dando cursos, formaciones, certificaciones, pero ya después comprendí que todas las técnicas también deben integrarse a nuestra esencia, y cuando ya están integradas en la totalidad, y cuando digo integradas, hay de esta parte de, cuando ya las prácticas como un estilo de vida, o sea, cuando ya se convierten en ti también. Sí, sí. Esto nos hace ir comprendiendo que todo está interactuando con todo, somos una expresión biológica, pero la expresión biológica siempre está interactuando con esta parte psicológica, y los cables, que de alguna manera son las bioquímicas, están interactuando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que si nos deprimimos, generamos la bioquímica de la depresión, pero si nos da la euforia y la histeria, estamos en la bioquímica de la histeria, y esto nos hace comprender que somos un circuito psiconeuronal, y la parte psiconeuronal, pues, está mediando con las emociones. Incluso... Y que nos volvemos psicosomáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Somatizamos físicamente todo ese movimiento que no estamos entendiendo, y que de pronto, pues, simplemente reaccionamos, pero no sabemos el por qué. Y justo ahorita que hablabas del transgeneracional, pues, viene esta parte de, una vez que sabes que todo está en ti, que todo está en el ADN, y que ahí está la caja, ¿no? La caja de los recuerdos. Sí, la caja negra. La caja negra. Y de los secretos. Entonces, viene esta parte en donde justo cuando entramos al transgeneracional, yo de registros acá, chicos, brinco al transgeneracional, y te puedo decir que hoy estoy 100% enamorada del transgeneracional. Sí. Y que para mí también ya es un estilo de vida hablar como en la historia familiar, y quien no sabe de sus ancestros, o quien ha rechazado saber de sus ancestros, se está perdiendo de una, de una gran, gran verdad, del por qué ocurren ciertas cosas en la vida, o sea, el dinero, el trabajo, las relaciones, hasta el hecho del por qué estamos tú y yo aquí juntos el día de hoy, o sea, por qué no fue mañana, por qué no fue ayer, ¿no? Esta sincronicidad, sí. Sí, pero también eso nos lleva a que ya está escrito, ya está pactado que nos íbamos a encontrar, que íbamos a hablar de este tema. Entonces, solo es esperar el momento. De hecho, la meditación, ahí viene esta parte de, el que sabe esperar, sin esperar el resultado, es cuando comienza la magia. Es como aprender a navegar en algo que está fluyendo, tarde que temprano te va a llevar. Aprovecho para mandar saludos, ya empezamos con la participación, lo cual me da muchísimo gusto. a las amigas, a los amigos que nos ayuden con la ciudad en la cual se encuentran, sería muy lindo. Gaby Borrell dice, Jan inspira. Y luego dice, Araís Midori Monsalvo. Qué rico el Midori, ¿eh? Por cierto. ¿Qué técnicas abarca el mundo holístico? Bueno, pues ahorita las vamos a comentar. De hecho, ya surgieron dos. La técnica de los registros akáshicos, que es el acceso a los registros. Y la otra es como desmenuzar lo que uno ve. Dice Araís Midori, Ciudad de México. Mira, rápido contestó. Gracias, Araís. Qué amable, qué linda. Te mandamos un cariñito. Muchas gracias. Desde cabina. Y la otra técnica, pues es el transgeneracional relacionado precisamente con comprender que somos una respuesta a partir de una información que nos es entregada una vez que se configura nuestro cuerpo ya está entregada y la paquetería. Entonces, Janet, es una fuerza de actualizar constantemente aquello que nos han entregado y de nosotros depende si nos traga o nosotros hacemos nuevas combinaciones. ¿No te parece que es un buen reto el que nos plantea esta biopsicotransformación? Biopsicotransformación, se oye. Sí, sí. Como de otro planeta. Bueno, pues sí, es este. Sí, algo que le comento mucho a mis alumnos es justo decirlo, o sea, cómo explicarlo de una manera más entendible. Dale. Una vez que tienes la caja, o sea, es como tener este vaso, ¿no? Sí. Tienes la caja, llegas a ese momento en donde algo ya no funciona en tu vida y te entregan la caja. Qué bueno que tapaste la marca. Ah, perdóname. No, ahí está tapada. Ya. Entonces, viene esta parte en donde ya te entregaron la caja, ¿no? ¿Qué quieres hacer? O sea, ya sabes que algo está mal y que para saber dónde está, o sea, desde dónde viene el estar mal, o desde dónde viene el que no te funcione a ti, pues ahora es, ¿dónde está la...? O sea, aquí está la caja y aquí lo vas a encontrar. Sí. Pero tienes estas dos opciones ahí, la abres o te haces como que no ves, como que no ves la caja y esas, tienes esas dos opciones. No, no quiero ver, no quiero ver. Indagas y o vives así, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, es el otro, ¿no? El otro tiene problemas, el otro tiene la culpa. Sí. Y cuando tenemos ese poder de decidir, también nos asustamos, o sea, también llega ese momento en donde la madre, nadie, ay, perdón, no sé si puedo decir palabras. Pero por supuesto que sí. Ah. Entonces viene esta parte donde, no, como no nos han enseñado o no hemos aprendido tampoco a decidir por nosotros, es, ¿qué hago con la caja? Y voy con Saida y le digo, oye, Saida, tengo esta caja, ¿qué hago con ella? Yo le diría, réntala. Por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí voy y la rento. Y algo sale mal, y digo, no, Saida me dijo que la rentara. Sí. Ahora voy con Saida y de nuevo le reclamo, claro. También. Y voy con Saida y le digo, Saida, te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Es tu culpa. Pero en ningún momento nosotros decimos, ahí decidimos si abrir o cerrar la caja. Claro. Si abrir o hacer como que nada pasa. Entonces ahí, esta parte de estudiarnos va mucho más profundo de lo que pudiéramos imaginar. Porque es darnos cuenta que pues nos abandonamos. Algo que le digo a mis alumnos es llegar a estos temas holísticos, cualquiera que sea, es entender que te has abandonado, entender que te has convertido en los otros, menos en ti. Wow. Esto nos lleva a una circunstancia, Janet, que es bien interesante y que de repente se nos va, que es nuestra autorresponsabilidad. Es decir, tenemos que ser gestores para apropiarnos de nuestra propia basura, de nuestro propio caos, de donde venga. Porque puede venir de una forma transferida, como ya lo hemos platicado, a través de las generaciones. Puede venir de los vecinos, alguien te puso basura en la puerta y pues siempre tenemos estas disyuntivas de ir por la vecina y decirle, a ver, usted tiene que venir y recoger su basura porque no le voy a permitir y ya te puso el día totalmente caótico y de ahí te encuentras con el policía y el policía te va a decir, a ver, párese y luego no trajiste la cartera y cómo era posible que me pararon policías si yo no traigo cartera y luego vas a tu trabajo y te pide tu jefe deme el reporte y justamente ese día no tienes el archivo listo y es una cadena desde que la señora te puso la basura en tu puerta, pues no. Si tú agarras esa basura, tu escobita y la barres y al barrer haces un cantito o escuchas los pajaritos y no quiere decir que se la regreses a la vecina, o sea, eso tampoco se vale porque luego ya va a venir contigo y te va, en dado caso, a tirar una basura más grande. No. Si no la recoges, la llevas a donde corresponde, haces tu trabajo de servicio a ti mismo, a tu puerta, a tu lugar, ya le cambiaste por completo la percepción a la misma basura, es la misma, ya tiene otro momento, el hecho, se trabajó, vas al vehículo, te va muy bien, llegas a la oficina, saludas bien a tu jefe, te pide las cosas, resulta que sí tenías el bendito archivo, ahí estaba, pero nunca lo viste y entonces, así va tu día bien. Fíjate, estas dos historias, en otra, estás transfiriendo, es que mi jefe me exige, es que la vecina es una cochina, pero a ver, espérame, ¿de dónde surgen todos esos factores que se están expresando? Y así estamos todos los días, Yaneta. Digo, yo agregaría a tu ejemplo el dejarle una cajita de galletas y un post-it a la vecina, y su basura, vecina, disfruta las galletas. Gran mensaje, sí, es cierto. Y fíjate que en la meditación, justo combinado con el transgeneracional, es la pregunta más inteligente que nos podríamos hacer los que estamos como en este proceso de transformación, es qué está pasando, pero no qué está pasando afuera, porque afuera pasan muchas cosas y afuera pasan tantas situaciones que hay tantas percepciones, porque aquí ya vemos cuatro o cinco personas interpretando un mismo tema de diferente forma. La basura, sí. La basura. Y ahora viene la parte de pero qué está pasando adentro, o sea, qué está pasando, cuando nosotros no nos paramos a hacernos esta pregunta o este proceso de autocuestionamiento que también lo trabajo mucho, es qué está pasando adentro, o sea, de dónde viene que tu reacción es así, de dónde viene que tú te sientas molesta, enojado, de dónde viene el que quieras aventarle la basura a la vecina, o sea, de dónde viene esa historia. No, y le pones ahora la tuya, entonces se la aumentas. Sí, claro, como el desquite para liberar el karma, según, ¿no? Sí. Ahora sí me va a entender mi vecina, kilo por kilo. Sí, claro, entonces, ¿qué está pasando adentro? O sea, ¿qué está pasando adentro? Y cuando te haces esa pregunta, ahora que estás mencionando todo lo que ocurre psicológicamente o neuronalmente, es que el cerebro cuando generas una pregunta interna, el cerebro se pasma, o sea, se pausa, porque va a encontrar ese registro, ese recuerdo, esa memoria transgeneracional, y entonces te va a decir, ¡tará! Aquí está el archivo. Que además es un match de combinaciones electromagnéticas y electro-bioquímicas, entonces, todos los potenciales de cambiar una ruta neuronal o cambiar un estímulo que trae una descarga totalmente enzimática, proteínica, está justamente en tus imágenes y pues es lo que no nos damos cuenta. Sí, algo que comento igual con mis alumnos es, dejemos de vivir en ese mundo imaginario porque por vivir en ese mundo imaginario vivimos en el estrés de todo lo que no está pasando y de todo lo que no pasa, pero en ese mundo imaginario pasan muchas cosas adentro y desde eso que ocurre adentro es como creamos afuera. Entonces, imagínate que esto de la basura, vamos a tomar el ejemplo esto de la basura, tiene que ver con el cómo reaccionaba tu mamá, tu abuela, tu exabuela, tu hermana y entonces como tú lo aprendiste y aparte lo recibiste como una transferencia en el ADN, en las células, pues tienes que reaccionar igual porque eso te va a hacer ser leal y te va a hacer ser fiel a tu sistema. Sí. Entonces es como decir, mira mamá, ya hice lo que tú hacías, mira, soy igual que tú, le contesté igual a la vecina, le aventé la misma basura como tú me enseñaste y entonces... Soy fiel a la respuesta de kilo por kilo. Claro, claro, y entonces, pero ¿por qué ocurre esto? Porque no nos preguntamos qué está pasando adentro que me hace crear algo afuera. Claro. Y de allí viene esto, esta frase tan romántica Saide, todo viene de adentro hacia afuera, pero muy pocos entendemos la verdadera esencia del todo está adentro para crear en el afuera. Lo que no nos han dicho Saide es que para entender esa frase hay que entrarle a las historias que duelen. Sí, a las narrativas y al análisis. Dice Bricia Telles del Río, soy de la Ciudad de México, ¿cómo integraste los registros akáshicos como herramienta de vida en tu proceso personal? Gracias Bricia, un saludito y transferido tu comentario. Muchas gracias, pues es breve y rápido. Venga. Cuando vives introspectando y reflexionando esto que decíamos ahí, a ver, ¿por qué quiero tirarle la basura a la vecina? Ya. El registro akáshico es hacer preguntas para que tu cerebro se pause y empiece a buscar la memoria por sí solo con estas conexiones neuronales y te diga ah, aquí está el recuerdo, por esto quieres tirar la basura en la puerta a la vecina. Entonces, integrar la técnica es justo eso, hacerla como un estilo de vida y generar esas pequeñas pausas para saber qué está pasando adentro. Sí. Muy bien, pues bueno, se nos va, se nos va, el tiempo y bueno, ojalá que podamos tener más conversaciones. Entrada, pues invitarte a que estudies de qué manera te pones acá al aire y poder compartir con los amigos, las amigas temas cada semana. dice Araís Midori Monsalvo, ¿por qué nos gusta el dolor pero vivimos en sufrimiento? Ándale. Ándale, bueno, ahí estoy en desacuerdo, creo que desde mi experiencia el dolor es inevitable, dolor físico, dolor emocional, dolor psicológico, o sea, todo lo que conlleve dolor es inevitable, o sea, al final algo se rompe, o sea, el dolor viene porque algo se rompe, porque el cerebro hace unas desconexiones neuronales, ¿no? para ser más entendido y esas conexiones neuronales pues hace que algo se rompa en las células, algo se rompa en los nervios, en los órganos, en todo y obviamente viene como una descarga eléctrica que genera un dolorcito, ¿no? Hay intensidades de dolor, pero después viene el sufrimiento, el sufrimiento viene de la decisión que tomas de el cómo reaccionar ante cada situación, el cómo gestionas lo que tú eres, y considero que no es que nos guste el dolor, es que estamos acostumbrados porque no cuestionamos, no reflexionamos, no nos vamos hacia adentro a saber qué está pasando y el qué está pasando te va a llevar a entender todas estas lealtades invisibles, los mandatos familiares, la pertenencia de un sistema familiar y... ¿Quieres decir que tenemos un espacio para reaccionar conscientemente y cambiar de la ruta? Claro. Sigue siendo la misma basura, la misma vecina, de hecho ella pues ni se va a ir, ahí va a estar, pero quien va a cambiar es nuestra elección, esa es nuestra inteligencia activa, ese es el reto que tenemos, Janet. ¿Sabes qué? Yo le llamo que el poder, este famoso poder divino y tu máximo potencial y tu máximo potencial y todo eso que se dice. Shalalá, shalalá. Shalalá, shalalá. Es el cómo tú determinas cuánta atención le pones a una situación, como que la atención es tu máximo potencial, es tu poder divino, es tu poder creador y tu poder manifestador, la atención. Y bueno, dice Midori, ya se clavó con el dolor, en realidad, sí, en realidad es que cada quien gestiona lo que sostiene en su mente hasta que quieras, ¿no? Así es. La elección es de cada quien. La elección es de cada quien y depende de cuánta atención le estés poniendo a la situación. Sí. ¿No? Y depende el tiempo que le das a la situación afuera, pero cuando cambias la atención adentro, entonces la situación afuera cambia. Ya. Nosotros elegimos cómo relacionarnos con el mismo hecho. Claro. Pero de manera distinta. Y esto también lo aborda la psicoterapia gestal, la psicoterapia humanista, ¿no? El existencialismo. Sí, claro. La parte de la actualización de la realidad para elegir de qué manera nos vamos a vincular con eso. Claro. Y de la misma manera lo podemos transformar. Dice... Porque no transformas afuera. Sí. No está afuera donde está la transformación, sino adentro y luego es un efecto. Sí. Dice Araís Midori, ok, ok, gracias. Muy bien, Araís. Te mandamos un cariñito aquí de cabina por estas interacciones. Te agradecemos. Cuéntanos, Janet, ¿de qué va lo que estás haciendo? ¿Dónde están tus actividades? ¿Cuáles son las que estás preparando? ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que cabina también pudiera colocar ahí los datos y pues la gente haga contacto contigo. Ándale. Estoy en Facebook como Yagat que se escribe Yagat con J-A-G-A-T Sí. Que Yagat es el universo entero. Sí, Yagat. Estamos en Facebook así. Instagram, YouTube, estamos como Janet Paredes con doble A. Sí. Así estamos. Ahí en cada red social hacemos contenido diferente, compartimos información de acuerdo a la red social. Sí. Tengo un podcast que es Reinvéntate que está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Y acabamos de iniciar mi esposo y yo un proyecto que se llama Emparejados donde estamos compartiendo lo que nos ha funcionado para no morir en el intento de ser pareja. Sí. Es el tema de los emparejados después tenemos por iniciar el diplomado de la terapia transgeneracional y biostroficación que es una certificación de un año. Sí. Estamos a punto de lanzar un taller muy breve que se llama Proyecto Sentido Gestacional. Viene también una gira presencial que se llama Siente, así, Siente, que es para ayudar a las personas pues a aprender justo esto, hacer estas pausas inmediatas para transformar la realidad desde lo que nosotros estamos viviendo por dentro y también viene un retiro que se llama Retiro Reconexión que es un retiro muy enfocado al silencio, a posturas de yoga, que es yoga kundalini que es en la que más me enfoco y la respiración. O sea, cuando nosotros aprendemos a contemplar, a respirar y a callar, ahí es donde encontramos todo. Todo. El Jai Yagat, el maravilloso universo. El maravilloso universo. Entonces, Yagat llene ya diez años, ya cumple diez años en este marzo y pues en redes sociales ahí andamos hablando, haciendo bromas, entreteniendo también a las personas con memes de todo esto, de lo holístico que se ha puesto de moda. De la bendita basura. Muy bien. De la bendita basura. Y cómo manejarlo. Ahí está saliendo en pantalla y entonces todo es Yagat transformando el ser. Yo te agradezco este conversatorio y le pediremos a Rosandoval que nos dé otra fecha para seguir conversando de más temas porque apenas esto yo considero que fue como una probadita, una introducción y vale la pena que le digamos a los amigos que haga contacto con tu página en Facebook Yagat transformando el ser de tal manera que estén pendientes de todo lo que nos estás invitando de tal manera que podamos trabajar contigo ¿cómo ves? Pues muchísimas gracias por la invitación yo encantada de seguir compartiendo y pues aquí estoy al servicio Muy bien pues muchas gracias te mando la información si te parece de toda la plataforma y ojalá pues muy pronto tengas un programa aquí al aire ¿cómo ves? Gracias lo evaluamos y pues si es será Venga ahí está Gracias Gracias un abrazo y hasta el próximo encuentro Janet muchas gracias Gracias hasta pronto Bien pues ya regresamos aquí a cabina son las 10 con 52 minutos y me gustaría que compartan este módulo 7 de musicoterapia que voy a impartir este fin de semana es dentro del marco del diplomado de la medicina integrativa somos varios expertos que nos reunimos en torno a un proyecto de poder compartir herramientas y caminos de transformación es un nivel terapéutico tiene aval de la SEP ya hay inscritos muchas gracias y la musicoterapia es muy amplia vamos a ver una introducción desde luego a esas bondades pero ¿dónde me voy a enfocar para compartir? pero sobre todo el cuerpo fino es decir el cuerpo electromagnético también vamos a hablar de las propiedades del sonido vamos a ver qué es armonía y qué es energía la armonía el sonido y la energía no se pueden separar son lo mismo nada más que el sonido puede ser armónico plurialmónico es decir buscando diferentes armonías en diferentes niveles pero también puede ser un sonido entrópico es decir un sonido desarmónico que nos produce caos y también vamos a conocer cómo podemos sanar con los cinco elementos es decir con el fuego con el agua con la tierra con el aire y cómo podemos integrarlo todo ahí y también vamos a cerrar el domingo con el canto armónico y el poder de la voz el poder sanador de la voz el poder sanador del canto el poder sanador de la oración el poder sanador del silencio si el sonido del silencio es importante que podamos comprender bueno para mayores informes y más bien más que informar para que usted se registre hay un registro digital vaya a nuestros sitios donde aparece gracias Gaby esa tarjeta que dice diplomado de medicina integrativa esa justamente y ahí aparece un whatsapp el 55 16 16 63 98 37 16 63 98 37 que es el whatsapp de Rosa Andoval que es la coordinadora de todos nuestros colegios y también relaciones públicas en nuestro programa me gustaría que nos dieras un tour virtual la Gaby sobre mundolístico.com que la gente pudiera ver nuestro sitio como quedó ayer definimos con nuestro tecnólogo darle una remodelación precisamente a nuestro sitio entonces en un momentito más si nos lo pones para que vayan los amigos pudiendo observar cuál es una pequeña transformación que hicimos no tanto de las secciones y la logística de contenido sino más bien sobre la parte del concepto y del diseño en unos instantes más Gaby nos va a hacer un tour virtual y vamos a poder conocer cómo quedó mundolístico a partir del día de ayer dado que pues es luna creciente estamos ya en primavera y ya estamos al aire en el sitio ya casi está acomodando ahí las ventanas para que se vea muy bien para todos ustedes y justamente en nuestros sitios están hipervinculados qué quiere decir esto que de la comunicación nos podemos ir a la academia de la academia a la red holística de tal forma de hacer un circuito de posibilidades para informarnos entretenernos viajar estamos volviendo a fortalecer esta área de Naui All in Tours que de alguna manera nos va a permitir coordinar de una forma efectiva los viajes de transformación entonces vamos a viajar me parece en próximas fechas a la Hacienda de la Luna que es lo que tenemos más cerquita estaremos también trabajando en Texcoco y estamos preparando un viaje al sureste así que bueno ahí está el sitio si quieres darle play a la transmisión para que usted vea cómo estamos transmitiendo en tiempo real exactamente ahí está ya bien acomodado en proporción y ve usted cómo ya hay una cabeza que tiene una fotografía el colorcito cambió azul está bastante coqueto el sitio está muy cuco está muy lindo de tal manera que podemos encontrar las herramientas de vinculación hacia abajo está la radio ahí en esa esferita del lado derecho si le da usted clic va a usted escuchar precisamente lo que está programando Karina Soberanis que es nuestra gerente de producción y más abajo estarían ya los vínculos dale en ese azulito en el que dice el sitio web así es para que vean ustedes cómo nos lleva hacia nuestro colegio que es el mundo holístico es Holística México que es nuestra academia ahí solito se está actualizando y Holística México pues es nuestro grupo tanto cultural como de las escuelas que hemos venido desarrollando en los últimos años ahí aparece la escuela de Reiki Mikao Usui inmediatamente abajito viene la escuela de Ayurveda que se llama Ananda ahí mismo está el banner de este fin de semana porque lo estamos programando vienen los masajes con Rose Andoval y ahí viene la campaña sobre las tradiciones sagradas solares dale click al masaje para que vean ustedes esta maravillosa oferta el cuadrito exactamente nos lleva a los masajes femeninos con Rose Andoval ahí viene la diferente oferta de cuáles masajes son y cuáles son sus descripciones y tenemos un vínculo hacia el messenger de nuestra página si quieres darle click a la esferita que está abajo del lado derecho Gaby exactamente y le das participar y mire como se abre su Facebook para que usted pueda colgar ahí directamente un mensaje y nos llega a nosotros entonces que quiere decir que estamos brindándole una herramienta de chat en línea de tal manera que pueda usted participar con nosotros pues ahí está estas dos cuencas que es mundolístico.com en la cual están transmitiéndose los programas en línea y también ahí está ahí está el chat y usted puede colocar sus preguntas y nosotros durante el día estamos enviándole la respuesta a veces inmediatamente a veces pasa máximo algunas horas en donde nosotros estemos en contacto con usted de manera directa así que bueno esta era una forma de poderle compartir si quieres ya nos regresamos aquí a full todo lo que estamos haciendo finalmente pensando en ustedes este diplomado de medicina integrativa y termino con carpa roja esta carpa roja que se lleva a cabo precisamente este viernes para que si quieres buscar en facebook la carpa roja la tiene seguramente Rosa Andobal en sus en sus publicaciones y la carpa roja está dedicada por completo a la parte femenina donde las mujeres se reúnen y pues sé que Rosa está preparando el tema de cómo retomar la primavera van a hacer algunos productos para la belleza femenina van a trabajar desde siempre su parte transgeneracional su parte de la experiencia de conexión con su interior y es aquí en Centro Pandora las dos actividades el diplomado de medicina integrativa es a las 10 de la mañana en María Velasco 63 a un ladito a un ladito del teatro de la SOGEM aquí en San José Insurgentes toda la información está precisamente ahí en su sitio web que es mundolístico.com y si no en holísticamexico.org allí están los sitios allí está la información usted lo único que tiene que hacer es registrarse y asistir la carpa roja ahí está muchas gracias equilibrio interno recibiendo la primavera facilitado por Rose Sandovales este sábado 12 de marzo en punto de las 5 de la tarde en la misma sede pero ya a las 5 de la tarde nosotros terminamos a las 2 y seguramente vamos a ir a comer y vamos a apoyar a Rose para que tenga todo listo y bueno es la luna creciente en cáncer que entra precisamente este fin de semana así que vea usted el costo 200 pesitos y bueno el diplomado todo el fin de semana son 8 horas 1200 pesos una de las características de nuestro grupo de comunicación y cultural es que estamos siempre haciendo una economía solidaria de tal manera que pensando justamente que para todos es importante el dinerito pues no incrementar los costos vamos a cámara de nuevo Gaby muchas gracias y para darle las gracias a todas las personas como Mariana Barrera que también participó a Raíz Midori todos los que estuvieron participando con nosotros a lo largo del programa en verdad muchas gracias son las 11 con 13 yo me despido que es aquí en Nueva Mujer hoy es miércoles toca Natalia Serrano que siempre tiene excelentes temas tratándolos con invitados de primer nivel muchas gracias Nat por este segmento femenino nuestra barra femenina y también estar pues muy atentos de los acontecimientos en Ucrania siguen en marcha la posibilidad para llevarse a cabo una reunión entre el equipo del presidente de Rusia Putin y el presidente de Ucrania Zelensky de tal manera de que pues estén ya negociando la parte de cómo generar un momento y un modelo de interacción que beneficie a ambas partes y pues no se vale solamente que sea unilateral y también pues destacar la enorme participación de las mujeres el día de ayer en la marcha 8M que se llevó a cabo en las principales ciudades de México pero también del mundo sí son se lo puedo decir varios millones de mujeres en el planeta que se están pronunciando en una forma muy clara ya basta ya basta el abuso basta la violencia la agresión en cualquiera de sus niveles tácita es decir no tan abierta o la que sí es de manera directa y sobre todo en el ambiente de la familia que es donde los abusos se causan cuando las mujeres son pequeñas son pequeñas adolescentes y pues ahí están a merced de todos los que pueden abusar de ellas afortunadamente y por supuesto en los países que tienen un elevando índice de violencia como es México así que este pronunciamiento es totalmente ejemplar en el caso de México se entregaron incluso ayer flores a los contingentes de policía femenino y pues también ellas participaron en la marcha algo que es inédito y que bueno pues felicitar obviamente a los estrategas de la seguridad pública en la Ciudad de México con esta foto quisiera cerrar ahí está el momento donde una mujer está entregando precisamente estas flores al contingente de policía que fue recibido entre las mujeres y que fue también despedido en aplausos a los policías hombres de cómo entre ambos pueden pronunciarse pero sin violencia como siempre hay incidentes pero lo más importante es este pronunciamiento que todos debemos de tener en términos de cuidar proteger auspiciar apoyar a las mujeres a las que son mayores pues serán ya nuestras abuelas a las que tienen la misma edad nuestras hermanas y a las más pequeñas nuestras hijas está el pensamiento precisamente de Mahatma Gandhi este gran filósofo y prócer gran persona que llevó a cabo la independencia de la India y precisamente así se expresaba de cómo debemos relacionarnos con las mujeres ahí están las fotos Gaby muchas gracias por estar compartiendo estas fotos las mujeres en lugar de las macanas las flores las mujeres en lugar de la violencia los cantos las protestas bien implementadas y esto llega obviamente a los corazones y las mentes de los liderazgos de nuestros gobiernos en las áreas más importantes que es la acción de la justicia que es la que persigue los delitos y que pues haga posible un mejor circuito para que se aplique la justicia en México porque todavía hay mucho por hacer 10 con 8 muchas gracias Gaby ahí en los controles técnicos gracias por esta linda producción gracias también a la invitada el día de hoy a Janet Paredes que nos habló sobre Yagat transformando el ser que esperemos muy pronto tener una conversación aquí en Mundo Lístico pásensela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria muy buenos días Mundo Lístico Mundo Lístico Mundo Lístico Mundo Lístico